La graduación de la princesa Leonor trajo efectos positivos sin precedentes en la zarzuela. La protección de la intimidad de las hijas de los reyes Felipe y Leticia ha sido una prioridad para la familia real, pero ahora inician una nueva etapa en la relación con la ciudadanía. La llegada de la princesa Leonor marcará un cambio significativo. Las imágenes de la graduación de la heredera al trono en el UWC Atlantic College de Gales se han vuelto virales en todo el mundo. Estas fotos transmiten de manera auténtica la imagen de una familia unida y feliz. Leonor, tu amor por las conversaciones profundas no tiene límites y tu decidida pasión por aprender, comprender a los demás y explorar diversas perspectivas verdaderamente ha enriquecido tu experiencia en UWC. Echaremos de menos tu sentido del humor, expresó una de las tutoras de la princesa Leonor. Las fotos de la graduación de la princesa Leonor, sin la presencia de la reina Sofía, tienen una influencia viral y una emotividad que ningún posado cuidadosamente planeado por la reina Leticia y su equipo puede igualar. Estas imágenes no muestran la formalidad institucional, sino un momento significativo en la vida de la futura reina y su familia. Además, el hecho de que algunas de las fotos se asemejen más a selfies que a fotografías profesionales refuerza su autenticidad. Es evidente que esta escena está cargada de dulzura, pero no es más excesiva que la graduación de cualquier otra estudiante de la edad de la princesa Leonor. Es probable que Casa Real no haya calculado la enorme repercusión de las fotos de la princesa Leonor, ni los reyes esperaban una acogida tan entusiasta hacia sus rostros desbordantes de felicidad y orgullo.